El Dios se convirtió en la más bella y dulce que me lo diga. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El manantial yo te daré, amor, cuando me digas, sí. El manantial yo te daré, amor, cuando me digas, sí. El manantial yo te daré, amor, cuando me digas, sí. La luz del sol, la del valor, yo te daré, amor, cuando me digas, sí. Y un radio de la luna entre mis manos aprisionaré. Para ti, lo imposible, lo indesible, eso es el cambio y el mar. El manantial yo te daré, amor, cuando me digas, sí. Cuando me digas, sí. El manantial yo te daré, amor, cuando me digas, sí. Y un radio de la luna entre mis manos aprisionaré. Yo te daré, amor, cuando me digas, sí. Cuando me digas, sí. Cuando me digas, sí. Y con esto das un ejemplo de confianza y de fidelidad matrimonial. Prometes continuar amando a Juana y serle fiel, como hasta aquí lo has hecho. Si. Si lo prometo. Gracias. ¿Prometes cuidarla, sobrellevarla y amarla cada día más? Sí, lo prometo. Ahora vamos a escuchar una canción de dos personas. Yo, a los 55 años de casado, me comprometo a continuar viviendo contigo como mi legítima esposa. Bajo todas circunstancias, bajo todas las circunstancias, hasta que la muerte no separe. Ana, ¿con qué prendas simbolizas la renovación de tus votos matrimoniales? Y repite conmigo, Ana. Hoy, a los 55 años de casado, me comprometo a continuar viviendo contigo como mi legítimo esposo. Bajo todas circunstancias, hasta que la muerte no separe. Puestos en pies, por favor. Por cuanto Hermenegildo y Juana han consentido en renovar sus votos matrimoniales, y lo han hecho con sus palabras y mediante el intercambio de anillos, Yo, como ministro, he tenido caídas con los ancianos, porque son los tres ejemplos que no tenemos que seguir. Y con los niños, porque son el intercambio de anillos, y quién sabe si un niño de estos mañana, tú estás en una sala de operación y el que te va a operar a ese niño. Y la vida es tuya, esta es la mano de ese niño. Así que, vamos, ¿sabes? Ese ejemplo, él me lo dio hoy. Aquí está mi nena. La nena. Hola a todos, mi nombre es Camila Iber. Pues le doy gracias a Dios. Por eso, gracias a Dios que tengo. Han dado siempre mi vida. Y me han dado todo. Han sido los más llevados. Esa es, hay unos minutos que no dejamos nunca caer y seguir hacia adelante. ¿Sabe que lo haces? Que pero voy a ser la prevenida de la familia. Como me dice, voy a ser la mierda que siempre tengo, ya no tomas en tu negocio. Y, ahora de que tengo 35 años, mi mejor amiga, Lorena Feliciano y yo, estábamos comentando ahorita que lo que nos pensaba es que éramos nosotras las que nos comían los huecos dulces y ustedes. Cuando nos vendía. Estábamos con él y con ustedes, y ahora era tu persona. Yo lo sabía, pero pues nos dejaba. Lo voy a ver siempre. Y, vale. Tienes más agradecidas de tener dos personas que me hicieron de aquí. Lo amo. Felicidades. ¿Qué más? ¿Qué? Daisy. ¿Qué? ¿Qué?